Hola hermanos y hermanas, en estos momentos de distanciamiento social es cuando tenemos que demostrar que tan unidos estamos, es cuando tenemos que demostrar que el estar encerrados en nuestra casa no es un problema, al contrario, es la oportunidad perfecta que Dios nos regala para compartir con las cosas y las personas verdaderamente importantes en nuestra vida. Ánimo, ya un día Jesús nos sacó del hoyo en el que estábamos metidos y lo va a hacer nuevamente todas las veces que sea necesario. Mientras tanto, sigamos haciendo las cosas que nos gustan, sigamos compartiendo. Espero que les guste mucho esta canción. Hace 15 años cuando hice mi retiro la conocí en el movimiento. Le agradezco a Rolando que me ha brindado la música. Ojalá les guste. Lo que tengo guardado en mi interior. Todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar. Esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida. Y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar los momentos que en mi vida quedará. Por eso, ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Año, hermanos, juntos salimos de esta.